Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft llamada Artifactors. En el capítulo entero pusimos más piso de piedra, comentenme si quieren que lo deje así o qué bloque quieren que ponga. Igual el elevador vi que se le puede cambiar la skin con otros bloques, está chido. Si vieron el capítulo entero lo habrán visto en vivo, digamos. Y también nuestro cofre reparador avanzado para dejar más cositas y que el primer cofre reparaba cada 10 segundos, este cada 5, entonces está chido. Las botas ya las reparo, entonces me las llevo y me las pongo yo creo por si acaso. Y el día de hoy lo que quiero hacer es probar el Bane Mining para que vean por qué lo deseaba, por qué lo anhelaba tanto, ¿no? Estaba reparando el pico, pero sinceramente yo creo que lo voy a agarrar ya de una vez. Que se repare el escudo, espero no pelear hoy. Y el hacha tiene rompibilidad, pues me la dejo esta entonces, la de hierro. Y ya, cuando se me gaste ya usaré la de diamantes sin problemas, ¿no? Dejo esto aquí, que no lo quiero. Y a ver, vamos entonces a esto. No se puede así, ¿no? Aquí tenemos nuestro Picasso de diamante con Fortuna 4 y Bane Mining. Me faltaría ir rompibilidad 4 también. Y eficiencia estaría chido, pero por ahora, este Picasso está bien chido. ¿No me creen? Vamos a comprobarlo. En el otro capítulo había un slime por aquí, no sé si todavía está. Vean que les digo que quiero dos picos. Este, con Fortuna, Bane Mining, y a ver si eficiencia o no, realmente no sé si hace falta. Pero, este, quiero otro de diamante. Voy a ver si a lo mejor usamos uno del mod que está viendo a la derecha. Y este, pues tener esto era un periodo de eficiencia para hacer los túneles, ¿no? Y demás. Vamos a probar el Bane Mining, a ver. A ver si hay más de uno de hierro. Miren. Miren todos los que había. Y de un, o sea, me gasta todos los usos, entonces no está tan OP. Pero me ahorro un buen de tiempo, entonces. Está bien chido esto, ¿eh? Por eso deseaba el Bane Mining. Para encontrar, ahora es una vez que funciona con los de mods. Sí, mira. Con algunos sí, hay unos que no funciona. Pero te los da todo, o sea, está muy chido. Me dejaron un bloque ahí tirado, no hay problema. Vamos a seguir por aquí. A ver cómo siempre mido donde hay antorchas, ¿eh? Qué suerte tengo de poner antorchas siempre donde voy a pasar después. Vamos a ir para acá, a ver si hay algo. Y si encontramos un oro, o sea, ya sirve que minamos hoy y probamos el Bane Mining, ¿no? Igual quiero alejarme un poco. Y este... Mira. Toda la XP y todo en un momento. Increíble. Uno de los mejores encantamientos que tenemos en la serie, ¿eh? Y que me gusta usar en todas mis series porque creo yo que es un indispensable totalmente, por lo menos para mí. Quiero alejarme porque les digo que si picas, o sea, te pica, por ejemplo, aquí que es este otro bloque, que es Andesita. Si pico con el diamante me quita toda la Andesita. Te quita el máximo, creo que son como 50 bloques más o menos, creo. Vamos a poner eso ahí. Entonces, se puede hacer un lío si picas cerca de, por ejemplo, de... Bueno, yo sí, eficiencia este no, porque si sin querer, como aquí pico el ore y me paso con esto, me quitaré un bueno. Y si ahí lava abajo puedo perjudicarme mucho, yo creo que este sí, eficiencia no va a ser necesario. Lo malo que te viene es que luego los ore te los deja ahí lejos, entonces, bueno, es el problema, pero bueno. Realmente igual te ahorra tiempo, ¿no? Entonces está chido. Entonces les digo, quiero probar eso para que vean el huecote que se hace si mino un bloque random con... Con este pico. Ahí está. Lo tengo que tapar, pero bueno. De todos modos es más rápido que si minara con este pico con eficiencia, ¿sabes? Realmente vale la pena. Bueno, este no más era un bloque y lo quitéis sin querer. De esos ore, sé que nada más hay uno que estaría bien picar con el diamante que trae fortuna, pero bueno. Igual estaría hecho de todos modos este pico random, cuando ya es el chido, tener también fortuna. Por si pico algún bloque sin querer. Bueno, me hizo daño, ven, por la vida. Ven que me aumentó. Ya tengo tres rayas de vida otra vez. Y toda la experiencia que me hizo, hay un buen de redstone. Hay más. Perfecto. Parece que el único malo de esto es el inventario, porque se te llena súper fácil. Pero bueno, pues vale la pena, ¿no? Poder quitar un buen de ores de golpe. Igual esta piedra si la quisiera la pico y me la da toda, entonces está chido. Les digo, hasta un máximo de unos 50 bloques. Vamos a dejarnos para acá. Pues sí, lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí voy a minar uno. Pongo tierra. Y ahora sí mino. Mira el huecote que me deja. Mira. Está con tres clics. Todo lo que me quitó. Va a ser para que no las doban y aparezcan mobs ahorita. Así va a ser que se agarra todo el... Así, aunque me vea chiquito. Toda la cuevota, ¿no? Con el Bane Mining. Que se vea que quita un buen. Y aquí debajo tenemos uno de esos... Del mod de corazones que también sirve para... Pues según yo, como aumentar la... La resistencia o algo así, ¿no? Teneramelo a todo. Poder para ser más poderosos. Realmente no sé dónde ver cómo es estadística para ver si es cierto, pero bueno. Confío en el mod. Hay un Goblin por ahí. Mira. Tengo que venir aquí de todos modos para agarrar la experiencia y todos los sobres, pero pues... Vale muchísimo la pena. Vamos a seguir avanzando por aquí. A ver si encuentro algo. Hay mobs por ahí adelante. A ver si encuentro algo... Algo interesante, ¿no? Unos diamantitos o oro, les digo, no me vendría mal. Que casi no tenemos. O realmente ahora sí, ya no tenemos. Entonces, estaría chido. Hoy mobs, pero son ahogados. O sea, entonces hay agua arriba. Ok. Hasta aquí creo que nunca habíamos llegado. No, mira, creo que es la vez que más hemos llegado. Pero mira, se ve que a la derecha hay una... Pues no sé si Rabin o solo es un río de lava. Está hecho explorarlo porque puede haber diamante por ahí. Esta serie no he encontrado así, pero pues según, en teoría, hay diamante cerca de la lava, ¿no? Perfecto. Veinticinco niveles ya. Me viene bien, ¿eh? Para tratar de pronto... Encantar porque le digo si me gustaría... ¿Ya no tengo? Bueno, pues ya que agarre mucha pierda voy a tirarla, ¿no? Este sí me gustaría... Bueno, fue un buen, ¿eh? Tener niveles para encantar toda la armadura. Y ya que tenga la armadura encantada, entonces ahí sí ya... Ver si continúo con ella. O me encanta una de... Digo, me creo una de... De mods. ¿No? No sé si hay alguna que sea mejor. Bueno, la que era super OP, pero he salido yo creo que no la usaremos realmente. Porque los mobs se te alejan y todo, entonces por eso. Pero, este... Digo, no me quejo, ¿no? Pero... Si luego quiero pelar con un mobs, me va a alejar y para alcanzarlo va a ser difícil, entonces por eso. Vean la cantidad que hay. Vamos a ver. Tira esto. Tira la andecita. Esta pierda, ¿no? Porque la quiero. Me agarre eso. Ahí, así. Y pues sí, parece que no hay diamantes ni nada, pero bueno. Ahora os digo, espero seguir ganando XP. Porque ya no puedo craftear maures porque no encuentro oro en ningún lado. De hecho, comentenme. Bueno, antes que nada. Si les gusta la serie y quieren seguirla viendo, pues demuestren el apoyo con sus likes. Y lo que iba a decir ahora sí. Comenten. Pues cualquier cosa que quieran que haga. Cualquier protip y demás. O también, este... ¿En qué altura estaría bien minar para ver si encuentro... Para ver si encuentro hierro? ¿No? A ver si pueden... A ver si pueden ayudarme. Estaría bien. Entonces, vamos a ir por aquí. Estamos avanzando un poquito, pero... Estos sores realmente no me importan. Es redstone y carbón, entonces me da igual. Y son nuevos, también no olviden suscribirse, activar la campanita y obvio compartir para que el canal siga llegando a... A más fans del Minecraft. Y pues sigamos creciendo, ¿no? Estaría chido. En la descripción tienen redes sociales, mi canal de juegos de coches para que le den un vistacito. Que menso, ahí había oro y no lo quité. Ahí estaban todos como, oye, te dejaste oro en el minuto 4, pero bueno. Qué bueno que regreso por aquí. Y ya tengo otro poquito. 7 y es algo. Ok. Y pues hay que chequen mi canal y dejo listas también de reproducción que les pueden gustar. Igual arriba en tarjetas. De esta serie. De otras que hemos traído. De otras, este... Series de mods. Y más cosas que hemos hecho en el canal que tenemos mucho contenido, ¿vale? A ver si no hay un esqueleto aquí, pero no, no hay nada. Están arriba. Y pues sí. Espero que sigan apoyando y todo eso. Que más como el... Este no puedo... Agarrarlo así, pues lo voy a cocinar directamente. Y voy a dejar todos estos de una vez. Ponte un stack ahí total. ¿No? Tengo 80.000 stacks. Mira. Increíble. Pero pues sí, espero que apoyen. Que les guste el siguiente día, ya veré. No sé si podemos encantar con todos los sobres aquí de estos. Porque me los guardo, entonces no los agarro, ¿verdad? Es lo malo de esto. Pero pues sí. Tengo un stack de antorches, entonces lo voy a hacer todo. Así. Y este, pues a ver si puedo conseguir más X, a ver si veo de qué hacemos. A ver si vamos a la otra dungeon, a ver si es un capítulo de Relax. Ahí tengo apuntadas varias ideas. De hecho, algo que quería hacer es encantar. Creo que el casco es lo siguiente. Lo voy a poner de una vez. Ahí va. Hay que lo repare. Un poquito que ya casi me voy, pero bueno. Este, pues sí. O sea, quiero encantar el casco. Esto les digo, para tener la armadura ya encantada. Y empezar a probar las otras botas chidas. Alguna otra armadura que a ver si está mejor que la de diamante. O ya enfocarnos en encantar armas. Este, probar más cosas de mods y todo, ¿no? Y ahí iremos viendo. Pon eso aquí. Así. Pon esto acá. Guardate esto y esto. Estos son de mods. Estos fragmentos creo que no los he guardado aquí, sí, mira. Que los crafté, me probé un corazón. O sea, me pongo el corazón y no me da vida. Esto no sé si me da fuerza o no, ni idea. Pero bueno. Pues yo igual ahí los tengo por si acaso, ¿no? Y los agarro. Entonces, también me faltó el carbón. ¿Viste? Ahí está. Le pongo esto acá. Eso es para lo siguiente, yo creo. Si me falta obsidiana nada más, pues ya luego la agarro. Y pues sí. Ya luego la avanzo con el piso de la casa. Y a ver qué más hacemos y todo, ¿no? Espero que les haya gustado, que apoyen. Y nos vemos en otros videos, gente. Gracias por ver. Y adiós.